Hoy vamos a afrontar la propagación de una enfermedad, la banda marrón o banda roja, una enfermedad que se da en las plantaciones forestales de pino insignis, hay grandes plantaciones de este tipo de pinos en Euskadi, una enfermedad que ha sido catalogada como de hecatombe por parte del sector forestal y maderero. Queremos saber qué es lo que está pasando, especialmente este verano, donde se ha producido una eclosión sin precedentes de los hongos que causan esta enfermedad. Lo vamos a hacer con José Ra Becerra. Él es parlamentario del Carrequín Podemos y a través de Ecoverdea, que ha lanzado una serie de preguntas para conocer cuál es la situación en Euskadi de esta enfermedad. José Ra Becerra, ¿qué tal? Arracha el León, muy buenas tardes. Arracha el León. Bienvenido. José Ra, antes de nada, vamos a centrar el caso. ¿Qué es la enfermedad de la banda marrón o banda roja? Bueno, pues es una enfermedad provocada por unos hongos que están dentro del organismo de los pinos, pero que se manifiestan haciendo que las afículas se sequen y que vaya secándose, pues progresivamente toda la copa del árbol. Provoca que toda la parte seca quede como una especie de banda marrón o rojiza en el pino y por lo tanto por eso se le llama a la enfermedad de la banda marrón o de la banda roja, porque es muy fácil de identificar en los pinares. ¿Y hay alguna manera de curar a estos pinos o hay que talarlos? Bueno, en principio cuanto más va avanzando la enfermedad, más afecta a la madera del pino y por lo tanto lo que optan los forestalistas es por talarlo antes de que pierda todo su valor, la madera. Los tratamientos, pues en principio las diferentes instituciones, las diputaciones, en este caso sobre todo la Diputación de Yipuzkoa, que es el territorio donde más se está afectando, pues están tratando de buscar formas de tratar la plaga y bueno, pues una de las cosas que queremos saber desde nuestro grupo parlamentario es en qué medida las diferentes instituciones están coordinadas con el gobierno vasco para hacer frente al problema de forma coordinada. Has dicho la palabra, estamos hablando de una plaga y los causantes de esta enfermedad, los hongos que la causan, parece que llevan muchos años con nosotros, que llevan muchos años en Euskadi, tantos como más de 40, pero algo ha pasado este verano que se ha producido una eclosión sin precedentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues tampoco se sabe, es ciencia cierta, se habla del cambio climático, o se habla de factores como que si no hay heladas y este invierno ha hecho frío, pero no ha habido heladas, pues los hongos tienen más fácil de producirse cuando llega la primavera y bueno, pues son una serie de factores que habrá que estudiar con más detenimiento, pero que lo que nos han dejado es un problema para las masas forestales de pino vascas. Y una vez que esta plaga ya ha afectado a toda nuestra comunidad, que están los pinos insignis afectados, hay que tomar alguna medida, porque esto supongo que tiene unas importantes consecuencias para el medio ambiente, para nuestro ecosistema y también para la economía, ¿no? Tiene unas consecuencias muy importantes porque la política forestal que se ha seguido en nuestro país en los últimos decenios, pues desde nuestro punto de vista ha sido nefasta. Hemos hecho grandes plantaciones de especies de crecimiento rápido, como el pino insignis o el pino radiata, que son los que resultan afectados por estos hongos, pero también eucaliptus. Y no podemos olvidar que al final, haciendo plantaciones tan intensivas, por un lado estamos provocando el agotamiento de los suelos, de nuestros montes, pero también estamos haciendo que cualquier hongo, cualquier enfermedad, tenga una expansión vertiginosa, vertiginosa porque las plantaciones son continuas. Entonces, una de las cuestiones que nos preocupa y por las que le preguntamos al gobierno vasco es si ahora, una vez que los forestalistas ven que las plantaciones de pino pueden perder rentabilidad por la presencia permanente de este hongo, si no vamos a ir del fuego a las brasas y vamos a quitar los pinos para plantar eucaliptus, que todavía son más dañinos para el medio ambiente. Nos preocupa no solamente cómo hacer frente a la plaga, sino también las medidas que vaya a tomar el sector forestal vasco de cara al futuro. Pues sí que tenemos grandes plantaciones de eucaliptus también, porque sí que hay muchos propietarios que se están decantando por plantaciones de eucalipto ante lo que pasa con el pino y parece ser que no es la mejor solución, ni mucho menos. No es la mejor solución, desde luego para el medio ambiente, pero tampoco para la economía. Al final estamos intentando convertir nuestros bosques en plantaciones de especies de crecimiento rápido, pero de bajo valor añadido, especies cuya madera es barata y al final nuestros bosques, nuestros montes que pueden tener una riqueza importante plantando especies de crecimiento más lento, pero con una madera de mucho mayor valor, pues no estamos acertando en la política forestal que se está siguiendo en este país. Entonces, es un buen momento este de ver los problemas que tienen las plantaciones intensivas de pino para empezar a plantearse que puede haber otra forma de explotar especies forestales, bueno, pues creando riqueza para el país y a la vez protegiendo nuestro medio ambiente. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones, José Ra? Pues desde luego buscar otra forma de gestión forestal menos intensiva, menos agresiva también, intentar diversificar las especies, introduciendo especies de mucho mayor valor añadido como es el castaño, el cerezo, el abedul, el roble, las especies que han sido de toda la vida de nuestros montes vascos y que fueron arrinconadas por la explotación rápida de madera barata como el pino o el eucalipto. Y desde luego intentar que Euskadi no se convierta en Galicia, donde las explotaciones de eucalipto, aparte de arrasar con la fertilidad de los bosques y proviciar la erosión, tiene un papel muy importante en los incendios forestales. Tenemos que evitar que el eucalipto colonice los montes vascos como ya lo ha hecho con los gallegos y los de otras zonas. O sea que aquí una de las soluciones pasa por volver a nuestros orígenes, ¿no? Porque siempre hemos sido un territorio de, bueno, todos esos árboles que tú has citado, árboles de muy buena calidad, de valor, que no tienen nada que ver con estas otras plantaciones de las que estamos hablando. Claro, es mantener la fertilidad de nuestros montes, pero a la vez hacer apuestas a largo plazo, no a corto plazo, no a 10, 20 años, sino apuestas, apuestas porque nuestros montes generen riqueza natural, riqueza económica, actividad económica y, bueno, pues sí, que nos sintamos orgullosos de nuevo de los montes y de los bosques vascos de como eran antiguamente y que los estamos perdiendo. Has citado Galicia y la verdad es que sí que tenemos ese buen espejo donde mirarnos, ¿no? Mirar para ver lo que no tenemos que hacer porque hemos visto las consecuencias que está teniendo esa plantación de pinos y de eucaliptus en esa tierra y no queremos que pase lo mismo en Euskadi por muchísimas razones, ¿no? Pero somos una zona en la que los incendios no son tan habituales como en Galicia, por ejemplo, y en todos estos lugares donde hay explotaciones de especies de crecimiento rápido. Es un ejemplo muy claro de lo que no tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Por eso de ahí nuestro interés en que el gobierno vasco lidere la lucha contra este hongo, pero también lidere otra política forestal de cara al futuro donde coordinemos a las diferentes diputaciones, la actividad de las diferentes diputaciones y de alguna manera, bueno, pues como país avancemos también en otro tipo de actividad económica diferente a la que hemos hecho hasta ahora, que a día de hoy tampoco está resultando propicia porque el valor de la madera de pino está por los suelos y a día de hoy la política forestal que tenemos no solamente perjudica a nuestros montes, sino que tampoco está generando toda la riqueza que podría generar para el país. ¿Y los propietarios siguen apostando por estas plantaciones de pino y de eucaliptus a pesar de ese bajo valor que tiene? Bueno, es que en parte también las ayudas y toda la infraestructura que ponen a su disposición las diputaciones va en ese sentido. A día de hoy las ayudas y las subvenciones no se orientan a otra política forestal, sino a perseverar, a empecinarse, a mantener la política forestal que tenemos a día de hoy. Una de las vías que se están estudiando es la de plantar pinos más resistentes a estos hongos, pero en el fondo no es más que seguir con lo mismo, seguir trayendo especies de fuera que pueden ser resistentes a este hongo, pero nadie sabe si dentro de 10 años no habrá otra plaga a la cual resistirán y por lo tanto seguirá siendo la pescadilla que se muerde la cola. Si no hacemos las cosas de forma diferente vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Bueno, pues dicho queda, aquí quedan las explicaciones que nos da José Rabecerra, ese parlamentario de Ecoverdea, que están pidiendo una nueva forma de combatir esta enfermedad, la enfermedad de la banda marrón o banda roja en las plantaciones forestales de pino insignis y que no se siga apostando por estas plantaciones y tampoco por las de eucaliptus. En definitiva de lo que se trataría es devolver a nuestras plantaciones de robles, de nuestros árboles tradicionales para tener árboles y tener bosques de valor añadido y nuestras grandes plantaciones que además son peligrosas para el medioambiente, no solo por los hongos que causan la enfermedad, sino por esas posibilidades que aumentan, por ejemplo, de que se produzcan incendios. José Rabecerra, desde Ecoverdea, que es que ricasco. Es que ricasco soy. Agur. Agur, rey. Hoy vamos a...